El día martes 30 de enero a las 6 y media de la tarde en la Casa del Libro Total Barranca Bermeja estarán recibiendo al periodista Pedro Severich Acosta, con quien se tendrá una tertulia sobre su labor e importancia en el periodismo barranqueño. Y quiero extender una invitación para que nos acompañen mañana martes 6 y 30 pm en la Casa del Libro Total de Barranca Bermeja al conversatorio Somos. Es el primer conversatorio de este 2024 de una iniciativa que busca resaltar a las personas que de una u otra manera han ayudado con el desarrollo de Barranca Bermeja. Este conversatorio hace parte de la iniciativa Somos, que busca compartir figuras importantes para la ciudad. Va a acompañar, vamos a hacer un pequeño homenaje, muy sentido a los amigos, vamos a hablar, vamos a escuchar su obra, su vida, sus anécdotas, una cordial invitación a todos los estudiantes de comunicación social, aprovechen este espacio y los invito, va a ser un evento muy especial. Es por eso que la Casa del Libro Total extiende la cordial invitación a todos aquellos estudiantes y ciudadanos interesados a asistir para poder aprender sobre la trayectoria y vida de Pedro Severich.